Para el desarrollo de esta jornada, esta 22ª jornada, que tratarán sobre el tema de la columna vertebral, donde un gran número de científicos se concentrarán y según nos indicaban anteriormente, aunque el programa que se desarrolla en esta jornada y aunque tengan esa tipología dirigida a nivel andaluz, bien podrían haberse desarrollado también a nivel nacional, por la importancia de la temática que se va a tratar y por la importancia del nivel que se quieren alcanzar con el desarrollo de las mismas. El Reina Sofía juega un papel importante en el diagnóstico y en esta patología, sobre todo porque tiene una unidad de columna y yo creo que ese avance es importante en los hospitales. Por tanto, yo creo que esta jornada, y además que sean en Córdoba, son un gran logro y felicitamos a los organizadores a los organizadores y al comité científico. Hace una convocatoria que realmente es de tipo nacional e incluso en ocasiones internacional. Están nacieron en el año 95 del siglo pasado, o sea, ya tienen un largo recorrido. Los que nos dedicamos en aquella fecha a esta cirugía vimos la necesidad de actualizarnos continuamente y fue una idea de los responsables de las unidades de cirugía de aquella época.